Muy buenas tardes. Hombre, el señor Pedro Sánchez, como digo yo, ya se le nota, ¿no? El que iba a gobernar para todos. Pues debe ser que, por ejemplo, para los medios de comunicación no debe gobernar para todos. El señor Sánchez solamente va a aquellos medios que le bailan el agua. Hoy, por ejemplo, el señor Carlos Salsín en Onda Cero ha sido muy, 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 muy claro. ¿Qué pasa, señor Sánchez? Que solamente usted va a la cadena SED, solamente usted va a esas cadenas, la SED, la sexta, donde le bailan el agua, porque, no sé, arrebase usted a ir con Alcina, arrebase usted a ir con Carlos Herrera, con Federico Jiménez Losantos, con Vicente Valles... No, hombre, no, con esos periodistas usted no se arrebe. No tiene lo que hay que tener, ¿eh? Pues claro, usted lo que quiere son, pues eso, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias sin preguntas y, sobre todo, entrevistas sin periodistas o sin preguntas incómodas. Vamos, en el colmo del despropósito, cualquier día usted asume, señor Sánchez, la obre condición de entrevistado y entrevistador, porque lo que le falta a usted es coger y se salta usted de una silla a otra. En fin, esto es lo que tiene, claro, la cadena SED. Ha bendecido los indultos a los golpistas y ahí está el premio. Y al señor Sánchez yéndose hoy a la cadena SED. Por cierto, señor Sánchez, oye, sigue usted permitiendo, en los insultos a su majestad, sigue usted permitiendo la quema de banderas españolas a la entrada de la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona. Claro, efectivamente, esto es al final el precio que hay que pagar por seguir de usted unos meses más o dos años más en el Palacio de la Moncloa. Insisto, qué despropósito, señor Sánchez. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz lunes. Gracias.